Sí, madame. Por última vez, Peter. Recapacita. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¿Esa mujer te va a destruir? Cometí una falta muy grave, madame. Ofendí a la casa y a madame. No me quedaba otra cosa que renunciar. Eso es cierto, pero... No voy a permitir que vaya a contar sus principios. Jamás lo haría. No se preocupe. Comenzaré una nueva vida. Ojalá no te equivoques. Eso voy a hacerlo. Olvidándome de todo. ¿Bueno, has desayunado? No. Acompáñanos entonces. ¿Peter? Me voy de la casa, señorita Fernanda. Mona. ¿Qué sucede? Peter se va. ¿Qué? No, Peter. Tú no te puedes ir. Peter, ¿por qué te vas? ¿Qué pasó? No te vayas, por favor. ¿Qué? Lo siento. No me puedo quedar. Porque todos me dejan. ¿Todos? Es que yo también le me voy a mi casa. Peter. Peter. ¿Fue mi culpa? Si quieres yo hablo con mi papá, hablo con mi nona. No te vayas. No, señorita Fernanda. Señorita. Me tengo que ir. Pórtese bien. Que pronto será una linda mujer. ¿Qué habrá pasado? Peter no se iría así por nada. Se nota que lo quería bastante, ¿no? ¿Hace cuánto trabaja acá? Uy, toda la vida. Con decirte que nos llevaba al colegio. Al colegio, a mí me llevaba al nido. Esta casa va a ser un infierno sin Peter. ¿Te acuerdas cuando todos íbamos a la playa? Sí. Mi mamá bronceándose. Mi papá lagarteando. Nicolás con las chicas por ahí. Y Peter era el único que jugaba con nosotros en la arena. Hacía unos castigos alucinantes. Con decirte que una vez hizo un palacio enorme con las caras de todos los presidentes norteamericanos. Eran bien amigos. Recontra mío. Era nuestro cómplice. ¿Y ahora quién voy a hablar? ¿Puedes contar conmigo? 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 ¿Puedes contar conmigo?